¡Suscríbete! Ahora vamos a cruzar un riachuelo Estamos filmando un video de la... Comercial de la... De la XS, Anthony Array Vieron, comercial de la XS Dale energía a tu vida Anthony Vamos a cruzar este río Bajando de la montaña Esto es agua pura Ahora es huevo para y huevo primario Ahora vamos a subir por aquella ladera Ahí hay otras propiedades muy bonitas También de amigos nuestros Miren esta... Esta subidita que ríe acá Hay que ponerle...